Quisiera que la delincuencia no tiene cuándo acabar, porque dos jóvenes vivieron dramáticos momentos cuando delincuentes ingresaron al vehículo en el que se encontraban y esto es un terrible ejemplo que muestra además los constantes robos y asaltos en el distrito de Santiago de Surco. Veamos. Ni en las principales y más transitadas calles, ni dentro de un auto, ni en la puerta de sus casas, parece no haber lugar seguro en el distrito de Surco. Estos videos corresponden a robos y asaltos registrados en los últimos dos días, desde billeteras y celulares hasta cadenas de oro, todo está bajo la mira de los delincuentes. Este hombre, quien estaba literalmente en la puerta de su casa, fue interceptado por estos sujetos, quienes con total descaro, luego de arrebatarle su cadena de oro y celular, le exigieron que abra la maletera y puertas de su auto para llevarse también los objetos de valor que estaban dentro de la unidad. Este es otro punto del distrito de Surco que se encuentra inmerso en la inseguridad ciudadana, la cuadra 3 de la avenida del Sur. Exactamente en este lugar, dos jóvenes a bordo de un vehículo se convirtieron en las nuevas víctimas de la delincuencia. Bajan dos, con pistola, se meten al carro, se meten al carro, empiezan a escoger, se quedan ahí un par de minutos y después se va la camioneta. ¿Cuánto tiempo habrá estado su hija en el carro antes de que aparezcan los delincuentes? Yo no creo que más de uno o dos minutos, porque realmente venían a recoger un encargo, no es que hayan estado conversando ahí ni nada por el estilo. ¿Qué peligroso me señala usted? Exactamente, ya todo el mundo sabe acá, acá en esta zona asaltan todo el tiempo, todas las semanas. Pero en Surco los ladrones no solo actúan con armas de fuego y violencia, observe a este motorizado, quien se estaciona en medio de la vereda, espera tranquilamente a que su víctima se acerque y en solo cuestión de segundos le arrebata su celular y se da la fuga. En el 2018, según el INEI, Surco ocupó el sexto lugar en la lista de los distritos con mayor incidencia delictiva, solo por debajo de San Juan del Urigancho, Los Olivos, Lima, Callao y Atevitarte, esto quizá debido a que cuenta con 12 salidas a vías rápidas como la Javier Prado, la Vía Expresa y la Panamericana Sur. ¡Queremos seguridad! Los vecinos de este distrito se encuentran aterrados por la complicada situación que según dicen, se vive a diario. Estamos totalmente desamparados, mi esposa también ha sufrido un asalto en la puerta de mi casa, soy vecino del señor Fermor también, y con arma de fuego le encañonaron, le robaron sus pertenencias, me han robado un vehículo también, parado en la puerta de mi casa. A mi hijo le han asaltado en la puerta de mi casa cuando estaba abriendo la puerta, más bien se ha defendido y tiraron su celular. La verdad que acá ni los niños, ni los jóvenes, ni las mascotas se salvan, porque inclusive ha habido robo de perros. Entonces, ya de verdad, en surco en general, no se puede salir. Pese a que han solicitado reuniones con el municipio, hasta el momento este no ha respondido al pedido. Por otro lado, exigen mayor presencia de serenazgo y policías patrullando en la zona.